Va Guaraní, el centro va al área de cabeza, pegó en el palo, cruzó lo ancho, le quedó el rebote, gol, gol de Guaraní 2 por 1, cabeció Fernando Fernández, pegó en el palo izquierdo, pasó por la espalda de Barubero, la volvió a meter adentro, Santander, y entrando al área chica con el arco su merced, Fernando Fernández, 16 de la complementaria, les contaba que la llave estaba abierta, ahora a Guaraní le falta un gol para estirar penales, en la noche paraguaya, Fernando Fernández pone, Guaraní 1, River 0. Y la pelota que quedó bollando ante un gran centro del conjunto paraguayo que se acercaba, la cabeció Fernando Fernández, que termina dando en el palo Barubero parado, va a buscar el rebote de ese balón que le queda al número 9 Federico Santander por la banda izquierda, y pone un pase improvisado, sin mirar adentro del área, a donde sea, para que rebote en alguien, y la encontró el once, el mismo que había cabeceado Fernando Fernández, el hombre del escudo en la nuca, empuja ese balón hacia el fondo de la valla, Guaraní 1, River 0-2-1 en el global. En el juego de retorno de la semifinal de la Copa Libertadores de América, gana Guaraní 1-0 con el gol de Fernando Fernández, va para Lario, Marabora Luitaro, la tiene a Lario por arriba. ¡Gol! 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 ¡Derribar, Lucas Salario, lo que no pudo, Cameragui por arriba! si lo pudo, el ex sabalero Lucas Salario, por arriba del arquero Alfredo Vigilar, enorme pase filtrado, para que se meta de cuña, entre Julio César, Cáceres y Maldonado, la pelota picó y terminó rebotando en el techo de Piolas, otra vez Viudés, que se vistió de gallardo, metió tres pases formidables, hasta ahora no eran asistencias, porque habían errado los definidores, que bien entró Viudés, que lo deja viudo, a Guaraní, que no va a poder ser finalista, Lucas Salario, para que River, vuelve a meterse en la llave capital, el ex sabalero, el trece, que trece y está, Lucas Salario, para River, finalista, uno, Guaraní, uno, 48 de 48, ya pasamos el tiempo añadido, es el tiro de esquina y el final, va a venir el centro, el punto penal, ganó a Rivalario, va a cuñán con el silbato en la boca, River, finalista, el equipo de Marcelo Gallardo, el tango dice que 20 años no es nada, River desde el 96, aquí esa noche, del monumental con los goles de Hernán Crespo, se vuelve a meter, en una cita capital, River, finalista, tres copas libertadores de América, ganó el monumental con los goles, de Mercado y Rodrigo Mora, en algún momento corrió peligro por el descuento en el global, de Fernando Fernández, un pase extraordinario de Belén, para que defina, el ex sabalero, el delantero, Lucas Salario, con el a trece, que el trece, no es yeta, ganó River, en el global, tres a uno, el finalista de la Copa Libertadores de América, en el defensor del Chaco, tacha, a el elenco, Guaraní, y ahora espera, por Inter, o por Tigre.